¡Suscríbete al canal! Es muy buena durante estas épocas del año. ¿Tienen algún documento en el que se nombre que estas tierras sean vuestras? No, no tenemos nada de lo que usted dice. Estas tierras han sido de mi tribu durante muchas generaciones y tampoco tenemos intención de venderlas a nadie. Nos quedaremos sin nada. Tiene razón, nos moriríamos de hambre y tenemos un hijo que alimentar. Como bien nos ha dicho mi compañero, ya que no tenéis ningún documento legal en el que diga que sois propietarios de estas tierras, nos vemos obligados a expulsarles de aquí. Mañana a primera hora vendremos con nuestras máquinas y empezamos el proyecto.